Buenas tardes, estamos acá con el compañero Diego Ceto, él es el alcalde indígena de Neva, de las autoridades de la región Ixil. Y parte de las autoridades indígenas que junto con los 48 cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, el parlamento Xinka y las otras autoridades indígenas de todo el país han convocado a esta gesta de defensa de la democracia. Vamos a acercar por la bulla que hay ahí. Don Diego, cuéntenos. ¿Cómo inició este proceso? Bueno, inició después del 25 de junio, digamos. Nosotros como autoridades hicimos un análisis de la situación que estaba pasando porque generalmente el tribunal supone que se va a recordar cinco días después de la sección y da resultados. Y se prolongó unos días porque nueve partidos se quejaron, entre ellos la UNE, se quejaron que no había transparencia en el proceso electoral y por eso judicializaron. Fueron a sacar las cajas ahí en el parque de industria y se estaba en peligro la segunda vuelta porque ya habían anunciado que sí hay segunda vuelta. Entonces, lo último que rebalzó el vaso es el haber ido a sacar las cajas cuatro y ocho en el tribunal suponectual donde golpearon, o sea, entraron violentamente y golpearon a uno de los magistrados de la Corte Suprema Electoral. Bueno, aquí hemos sido claros, no estamos defendiendo ni el Tribunal Suprema Electoral ni los partidos políticos. Estamos defendiendo la democracia, que la gente, millones salieron a emitir su voto como se ha hecho cada cuatro años. Pero no es posible que cada cuatro años nos convoquen y después se roban el voto de las ciudadanas guatemaltecas. Entonces, empezamos a analizar que teníamos que defender la democracia y aquí las autoridades ancestrales, si nos coordinamos a nivel nacional, qué podemos hacer en esta situación. Llevamos ahorita 13 días en esta lucha. Entonces, gracias al respaldo que nos daba fue Guatemala, porque cuando empezamos, empezamos con 56 lugares en el país de bloqueos. Si no estoy mal ahorita, hay más de 200, ya no estoy contando la capital. Si en la capital hicimos 19 puntos, donde la gente salió voluntariamente. Logros, pues uno de los logros de eso es la participación masiva de la población. Y desmentimos también que dice que son pagados, que están cobrando en las carreteras, están cobrando viajes. Si alguien lo hace, cuando no hay autoridad, se deben denunciar a las personas que están haciendo eso, ¿verdad? Pero al menos las autoridades, nunca hemos dicho que se cobre el viaje. En los territorios de nuestra gente está claro. Y en estos violentos, ¿verdad? Sí, entonces, como dijimos, es una mansión pacífica, no violencia. Afortunadamente, como autoridad, nunca hemos provocado la violencia. Hay algunos focos de violencia, pero es el mismo estado, como el caso de Palín, como el caso del Petén, como el caso de Chiquimula, como el caso de otros pueblos. El caso del violín fue muy grave, porque son mujeres las que están atacando. O sea, lo atacan las fuerzas represivas del país, decimos nosotros, y insultan mucho a las mujeres indígenas. Es parte del racismo que se maneja en este país, y nosotros no. Nuestra manera de ver las cosas es que somos Guatemala, somos diferentes, eso sí es cierto. Y la lucha es por Guatemala, entonces uno de los logros es la participación masiva de los diferentes. Está totalmente la lucha en los 22 departamentos de Guatemala. Ya no ligamos los municipios. Entonces, lo otro logro que hemos tenido es la cooperación internacional, llámese embajada, sí nos dan su respaldo. Entienden la lucha que estamos haciendo, y por eso es que seguimos en la lucha ahorita. Lo último que fue hace dos días, pues desde que llegamos aquí a la ciudad capital, hemos intentado dialogar con todas las instancias del Estado. Llámese del Ministerio Público y llámese del Congreso. Hemos hecho lobby, nos hemos reunido en el Congreso ante el total silencio que no se han pronunciado. Entonces fuimos a hacer una reunión con la Presidenta Shirley Rivera, y dijo que nos atendía solo 10 minutos porque no estaba agendada la reunión. Entonces, vimos su actitud muy prepotente en ese momento. Lo que le dijimos es que hagan su pronunciamiento. Ella dijo que no, que no se podía intrometerse en el Ministerio Público. Es como que el Ministerio Público llegaba a dar órdenes en el Congreso. Cada quien. Pues para nosotros como mayas siempre lo hemos integrado. Respetamos las independencias, pero ahora no hay independencia. O sea, todos están intrometidos, todos se tapan con la misma chamarra, como decían los pueblos indígenas. Y fuimos también con delegados del Ministerio Público en la sede de la PDH. Y tampoco. La respuesta es que hay que respetar el procedimiento, como quien dice, hay una ley. ¿Qué quiere decir eso? Nos dijeron en palabras técnicas. Nosotros entendemos eso porque lo que entendemos es que la señora Consuelo Puro termine esos dos años que le faltan. Entonces, eso es lo que nos dijeron y la señora se levantó y se fue. ¿Verdad? No nos atendió. Entonces, así hemos estado. El último con el presidente, pues igual, cuatro horas para no tener resultados. Yo tanto. Entonces, igual lo dice él, no es que hay una ley, no puedo. Sabemos, no voy a citar artículos porque no soy abogado, soy autoridad y indígena de mi pueblo. Pero sí entendemos que él, como presidente, tiene la facultad de solicitar o de destituir a la señora Consuelo Puro. ¿Por qué solicitarle su renuncia? Sí, o sea, él tiene que... Porque él la nombró. Entonces, además, se agarran siempre de la ley orgánica artículo 14, digamos, que no se puede. Entonces, pues ya hicimos, ya agotamos todos los medios y entramos ahí porque... Incluso también presentaron un recurso de inconstitucionalidad respecto a eso. No, para hablar de esto, pasaría yo horas aquí para hablar de eso. O sea, no empezamos con el bloqueo, hemos presentado, hemos presentado amparo, nunca han dado respuesta, ¿verdad? Pero cuando es el CACIF, cuando es el CACIF, eso sí lo presentan hoy y mañana se lo dieron rápidamente. Entonces, vemos muy claro que en este país no somos iguales. Para nosotros, como pueblos indígenas, el artículo 4 de la Constitución dice que somos iguales y no nos pueden tapar el sol con un dedo porque no somos iguales. Si es para las fuerzas poderosas de este país, sí, inmediatamente le dan la resolución. A nosotros no. Sin embargo, la ley de nosotros es otra. En la justicia maya tenemos nuestra forma de proceder. Respetamos esas leyes que existen en el país porque somos respetuosos. O sea, cohabitamos que existimos en este país. Por eso es que lo que buscamos es en defensa de la democracia. En el CACIF no estamos defendiendo un partido político. Entonces, hemos agotado todos los meses y ayer en la Corte Suprema de Justicia y vamos a seguir intentando, digamos, pero todos se aferran que hay una ley en este país y hay que respetarla. Estamos buscando una reunión próxima con la Corte Constitucional. Esperamos que es la, como comúnmente es la ley celestial. Así es. Si van a dar una respuesta o no. Entonces, sí logros tenemos y por eso es que nuestra población nos respalda. Y ellos nos han dicho desde que salimos en la presidencia, en la reunión con Yamatei, dijo a la gente que ni un paso atrás vamos a seguir. Pues vamos a respetar lo que dice la población. Los que estamos aquí en la ciudad somos nada más una delegación. Que la gente nos mandó para dialogar con estas instancias. Pues vamos a seguir dialogando cuando corresponde. Pero sí vamos a seguir con la resistencia pacífica porque nos damos cuenta que son intransigentes. O sea, no se dejan para dialogar. Esas cuatro horas es preocupante porque no se abordó mayor cosa. Pero bueno, nuestra lucha sigue y hacemos el llamado a la ciudad capital también. Entendemos que toda la gente trabaja. Generalmente viene el fin de semana o en la tarde. Pues gracias por su respaldo. Eso nos anima. No estamos luchando para poder servir. Estamos luchando por Guatemala. Muchas gracias, don Diego. Una última pregunta. Ustedes hablan de defender la democracia. ¿Cómo conciben qué es la democracia para los pueblos originales, para las autoridades indígenas? Lo que pasa es que la democracia la respetamos. Pero realmente democracia, dicen ellos, cuando nos llaman a cada cuatro años. A votar. Cuando salimos a votar y ahora dicen que eso no sirve. Ni siquiera eso quieren respetar. Que hubo fraude. Entonces nosotros decimos que el fraude se comete antes, no durante el día de las elecciones. ¿Verdad? Porque hay observadores internacionales como la Unión Europea. O sea, hubo mucha gente que no se puede cometer. Pues ahora dicen que también los equipos técnicos, no sé cómo se llama exactamente, pero los equipos técnicos que contabilizaron los lotos, dice que tuvo un costo muy alto y ahí se cometió corrupción. ¿Desde cuándo se ha cometido corrupción? ¿Desde cuándo no dicen las cosas? Entonces no puede ser que solo en este momento están diciendo que tuvo corrupción, que se pagó muy caro los digitalizadores y toda esa cosa. Entonces, pues eso, así entendemos la democracia. Respondían a su pregunta, pues la democracia es esa. O sea, es salir a cada cuatro años. Y somos respetuosos, salimos y después que ya no se respeta nuestro voto, entonces totalmente es diferente lo que vemos. O sea, pero sí vamos a seguir insistiendo. La poquita o casi nada de la democracia quiere vamos a seguir defendiendo. Como insisto, no es para pueblos indígenas, sin embargo, queremos contribuir que este país sea más incluyente, más democrático, con justicia real. Eso es lo que nosotros queremos. Excelente. Muchas gracias, don Diego. Entonces vamos a volver con otra entrevista y adelante. Gracias por seguirnos. Buenas tardes.